Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy tengo el orgullo y el placer de estar con una persona que considero mi amigo desde hace ya varios años. Él es Alfonso Lizárraga. Les puedo contar que yo lo conocí por un accidente que tuve con un proyecto. Sé que les he dicho muchas veces que no existen expertos como en la Matrix de expertos en sistemas que únicamente van a computador y se pueden programar. Alfonso no, Alfonso es realmente una excepción. Yo cuando lo vi trabajando con mi computadora, yo dije, wow, cuando sea grande quiero ser como él en sistemas. Entonces, Alfonso, bienvenido a esta entrevista en la cual nos vas a comentar un poco de tu experiencia que tuviste, vaya, con tu nada despreciable experiencia que tuviste de irte a trabajar a Silicon Valley. Y bienvenido a este canal. Espero que a todos los que estén escuchando esta entrevista nos ayude un poco más a motivarnos en esto que hacemos de desarrollo de sistemas. Alfonso, pues bienvenido. Y si nos puedes empezar a contarnos, ¿cuántos años tienes? Claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, gracias por invitarme y pues comencemos. Ahorita tengo 30 años. Estoy por cumplir 31 apenas este año. Esperemos que después de COVID. Esperemos llegar ahí. Alfonso, ¿qué estudiaste y en dónde estudiaste? Yo estudié Ingeniería Mecatrónica en la UNAM. Ok. Básicamente entré ahí en el 2007, más o menos. Salí en el 2014. Ah, perfecto. Ah, no, no, en el 2007. 2000, ok. Después de eso, ¿estudiaste algún posgrado? ¿Estudiaste algo más después de eso? No, solamente eso. Perfecto. Y ahorita, ¿qué te dedicas a este, Alfonso? Bueno, antes del coronavirus, vaya, ¿a qué te dedicabas? Bueno, básicamente antes del coronavirus es lo mismo que hago ahorita. Ok. Ahorita estoy como, este, Head of Engineering en un startup que lo que básicamente traté de hacer es hacer más fácil la manera de comprar y vender departamentos en México. Y, bueno, aparte de eso, tengo otros proyectos por ahí. Ya después te platicaré de ellos, pero por ahora es lo principal. Perfecto. Ok. Vamos a lo que todo el mundo está esperando de esta entrevista, que es, ¿cómo le hiciste para irte a Silicon Valley? ¿Cómo llegaste a Silicon Valley a una empresa en Silicon Valley en este, Alfonso? Pues, creo que la clave es que si tienes un buen perfil en LinkedIn y puedes comunicarte bastante bien en inglés, creo que es lo más importante. Porque, literal, todas las empresas de Silicon Valley tienen sus páginas de jobs donde puedes ir, puedes ver qué, este, qué plazas tienen y puedes aplicar ahí mismo. Entonces, realmente no tengo ningún secreto más allá de, busqué todas aquellas que me interesaban, empecé a mandar solicitudes y de las pocas que contestaron, básicamente estar bien preparado para estas entrevistas. ¿Estas entrevistas cómo fueron? ¿Tuviste que ir allí a Estados Unidos? ¿Fueron en línea? ¿Fueron vía Zoom? Son de las dos. Por lo general, hay una etapa previa donde son entrevistas por Zoom. Por ejemplo, Facebook, Stripe, Airbnb, todos ellos hacen al menos dos. Y la idea es, pues, básicamente tienes un problema para resolver, tienes 45 minutos para hacerlo, 45, 50. Y, este, básicamente estás en un editor colaborativo donde ellos pueden ver tu código y tú, pues, estás trabajando ahí, ¿no? Ahí mismo puedes correrlo, puedes hacer pruebas, etcétera. Y, ya después de que pasan esas dos entrevistas, por lo general te invitan a hacer una entrevista presencial. Ahorita no sé cómo está funcionando con coronavirus, pero, en esos momentos, sí, básicamente pagaban tu boleto de avión, tu hotel, y ibas uno o dos días. En uno de esos días tenías, pues, básicamente medio día de entrevistas, de las nueve de la mañana a las una o dos de la tarde, y listo. Ok. ¿Cómo te sentías cuando ibas para allá? ¿Te sentías estresado, preocupado? ¿Te sentías, vaya, listo para las entrevistas? ¿Cómo fue llegar a Estados Unidos de hacer esas entrevistas en persona? Pues, en general, siempre es un, creo que es un tema un poquito más de suerte. Al final, dependes mucho de cómo, cuál sea la empresa, cuál sea el proceso, qué tan, este, pues, qué tan convencidos estén de que el proceso debe ser lo más objetivo posible. Porque, al final, me han tocado muchas entrevistas en las cuales, este, empieza. Me doy cuenta de que el entrevistador está de muy buen humor ese día, y, pues, sé que, haga lo que haga, de todas maneras, no va a estar bien, ¿no? Entonces, creo que después de esas experiencias ya te quedas mucho más tranquilo, en el sentido de que dices, bueno, voy para allá, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero, de todas maneras, sé que algo que puede ser muy bueno para mí, o, es decir, que según yo, hice un gran trabajo. Para ellos, probablemente no. Y, pues, no depende tanto, a veces, de ti. Ok. Ahorita mencionaste un tema importante que yo creo que toda la gente de Latinoamérica siempre nos ha, vaya, puesto como una barrera, que es el inglés. Tú, Alfonso, ahorita en este momento, bueno, ya trabajaste en Estados Unidos, me comentabas, creo que año y medio. Así es. Ok. Antes de eso, ¿tú qué nivel de inglés tenías? Pues, yo lo consideraría como bastante bueno. En general, podía comunicarme sin problemas, pero llegando allá y usándolo todos los días, me di cuenta de que más bien era regular. Ok. Y ahora la pregunta que muchos hacen, ok, ¿cómo aprendiste tu inglés? Pues, bueno, en sí fue un tema de privilegios, ¿no? Básicamente estuve en primaria y secundaria privada, etcétera, donde teníamos muy buenos maestros de inglés. Y después de eso, estuve en una prepa pública donde decía inglés, pero realmente era un nivel básico. Entonces, el inglés que seguí aprendiendo fue más que nada a través de libros, películas, etcétera. Creo que fue tan bueno mi inglés de la primaria y secundaria que me permitió llegar a un nivel donde podía yo seguir. Pero entiendo que ese no es el punto, bueno, no es lo normal para todos. Pero sí creo que es una herramienta clave. O sea, casi tan importante como aprender a programar es aprender a expresarte. Entonces, si puedes programar bien, pero a la hora de la hora en tus juntas o en tus entrevistas no puedes explicar lo que estás haciendo, no es suficiente. Aquí mencionabas que cuando hacías, bueno, cuando hacías las entrevistas tenías un editor de código colaborado, bueno, colaborativo. ¿En qué idiomas, en qué idiomas, en qué lenguajes de programación eran esas entrevistas? ¿Tú los escogías o ellos te decían en cuál iba a ser el lenguaje de programación? En todos los que yo he estado, yo escojo cuál lenguaje quiero. Ok. Y ahora la pregunta que hacen todos, ¿tú en qué programas? Principalmente en Python y JavaScript. Python y JavaScript. Perfecto, con Python. Tú en un nivel, digamos, si se pudiera llevar a un nivel de, digamos, de un 0%, un 100%, ¿tú qué nivel consideras que tienes en Python? Claro, esto antes de irte a Silicon Valley, antes de hacer las entrevistas. ¿Qué nivel ya tenías de Python y de Java para hacer las entrevistas? Pues, creo que en ese caso lo principal no es tanto tener un super máster de lenguaje, sino sentirte suficientemente cómodo con, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, saber exactamente qué es lo que estás haciendo importa mucho. Y poder saber de inmediato que el error que te está dando se debe a tal. Eso también importa mucho porque es mucho tiempo perdido diciendo, uy, este error nunca lo he visto en la vida. No tengo ni idea de qué hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno tener una buena experiencia con el lenguaje, pero no necesitas ser un super experto. Por ejemplo, no necesitas saber cómo está implementado Python, este, o algo mucho más, este, extremo. Yo creo que con tener conocimiento de buenas bases y haber hecho muchísimos ejercicios de estilo de, este, de entrevistas es suficiente. Ok. ¿Recordarás exactamente cuáles eran los problemas que te ponían? O sea, ¿podría compartir cuáles eran los problemas que te ponían a resolver? Pues, depende de la compañía. Por ejemplo, Airbnb y Facebook, me parece, tenían una gran afición por los problemas recursivos. Entonces, eran problemas en los cuales la solución más fácil sí o sí tenía que ser recursiva. Entonces, honestamente no recuerdo muy bien los problemas. Había uno en el cual tenías que encontrar la mejor combinación de varias cosas. Había otro donde era casi, casi como un juego de mesa y tenías que encontrar como las partidas o los tiros de dados necesarios para llegar a tal, este, cosas así. Y otros, por ejemplo, los de Stripe eran mucho más como aplicados. Entonces, no era tanto como de, ok, tenemos un problema, este, que casi, casi te lleva a resolverlo de cierta manera, sino es más, ok, tenemos un problema como tenemos que estar nombrando servidores, tenemos que mantener una lista de nombres de servidores y como elementos que salen, que entran, cosas de estructuras de datos más que otra cosa. Estructuras de datos, ok. Mucha gente en los canales que, bueno, en los medios que tengo, lo digo como si tuviera años ya en esto, realmente tengo tres semanas con mi canal. Este, es impresionante lo que he logrado en tres semanas. Estoy a punto de llegar a mil suscriptores y digo, wow, esto realmente podría ser para mí. Aquí mucha gente me dice, algo así. Mucha gente me ha dicho, ¿con qué debo empezar a programar? Yo lo que les digo es, antes de meterte a un lenguaje, aprende algoritmos, lógica de programación y estructura de datos. ¿Tú estarías de acuerdo con esto o cuál sería tú una guía que le dirías a la gente? ¿Qué es lo que tienes que aprender al principio para empezar a, bueno, para meterte al mundo de la programación? Ya. Creo que es un, creo que cada quien aprende de manera diferente. Es posible que ese approach sea bastante bueno, en el sentido de que, para realmente ser bueno, necesitas saber sus estructuras de datos, necesitas saber sobre un chorro de cosas que un lenguaje en sí no te da. Pero, si estamos hablando de alguien que apenas va a aprender, yo creo que lo más importante es que realmente le guste lo que está haciendo, ¿no? Y que le nazca la curiosidad por saber más, por saber cómo hacer un mejor programa, cómo estructurarlo de una mejor manera. Y para eso creo que lo ideal es encontrar el lenguaje que les agrade. Por lo general, muchos de los, este, de los laboratorios o incubadoras, bueno, no incubadoras, sino, este, bueno, los lugares que enseñan, este, programación como herramienta, lo que hacen es utilizar algunos de los lenguajes más básicos posibles, que son Python y JavaScript. Este, eso porque, bueno, en general creo que Python es el más sencillo, en general porque, eh, está diseñado para ser leído, más que para ser escrito. Entonces, es una excelente manera de, es una excelente herramienta dinámica, perdón, académica, digamos. Y, este, JavaScript porque es el más utilizado y lo puedes utilizar en todas partes, incluyendo, o sea, navegador más, backend más, para muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, es, eh, aprendiendo ese lenguaje, por ejemplo, no solamente te quedas en el navegador, sino puedes extenderlo a más y más cosas, ¿no? Entonces, esas dos, este, cosas son súper importantes a la hora de aprender. Y creo que una vez que empieces a tomar un lenguaje, te lo empieces a dominar y que poquito a poco vayas conociéndolo, creo que va a ser cada vez más importante lo que mencionas, algoritmos, estructuras de datos, etcétera. Pero, es, tener algoritmos sin poderlos implementar, siento que es un poquito como escuchar la teoría y no la práctica. Y programar es mucha práctica. Ok. Eh, Alfonso, ¿por qué escogiste Silicon Valley? ¿Por qué no te fuiste a Brasil, a Europa? Eh, ¿por qué Silicon Valley? Pues, bueno, en el principio, de las cosas más importantes que ven, si ven una oferta de trabajo de Europa o algún otro lugar versus Silicon Valley, es el salario. El salario es mucho mayor. Pero así, es el doble, fácilmente. Ok. Y no solamente es eso, digamos, no solamente, este, más bien, estás en un lugar donde la competencia es tremenda. Es decir, no vas a estar, ok, tranquilo dentro de todo, sino vas a estar así en friega loca porque, pues, estás compitiendo contra los mejores del planeta. Entonces, es una muy buena manera de, también, este, mejorar tú. Aquí nos preguntaban, ahora que te fuiste a Silicon Valley, ¿tú sientes que tu ego creció al irte a Silicon Valley? Al contrario, más bien, me siento, todos los días en Silicon Valley, mi pensamiento era, damn, no sé qué estoy haciendo aquí. Todos son unos genios. Y, no, o sea, creo que más bien me dio una muy buena, este, idea de qué es lo que me hace falta. Es decir, gente que ha estado en Silicon Valley por muchos años, tiene una manera de pensar y una manera de analizar los problemas muy distinta a gente que no. Entonces, más bien me dio esa humildad de decir que yo pensé que era bueno en México. Llegando a Silicon Valley, pienso que quizás era bueno en México, pero no soy suficientemente bueno el día uno para lo que se está haciendo aquí. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando allá? Mucha gente, sobre todo somos, bueno, es gente de Latinoamérica, nos pregunta, ¿viviste algún tema de racismo, algún tipo de rechazo por ser mexicano allá en Silicon Valley? No, en general no. Básicamente, mi empresa, este, fue, es bastante buena en eso. Sin embargo, también me ayuda que, pues, no me veo, este, muy fuera de lugar allá, ¿no? Entonces, y bueno, ese es otro tema también, el tema de diversidad en empresas de tecnología es básicamente, en su mayoría, gente blanca y de escuelas de élite. Entonces, no era tanto por el color de mi piel o por qué hablaba otro idioma, casi casi todos hablaban otro idioma, sino por, por ejemplo, a qué escuela fui, en qué otras empresas estuve. Todos tienen un pedigrí de, he estado trabajando en Google, estaba en Facebook, estaba en Twitter, lo que sea, y ahora estoy aquí, ¿no? Entonces, básicamente la manera en que uno se socializa con los demás es, ay, estuviste trabajando con tal otra persona que, pues, todo el mundo se conoce, todo el mundo va brincando de una a otra. Entonces, si no tienes ese pedigrí, digamos, sí notas como un poquito la diferencia entre el estilo de socializar suyo versus el tuyo. Ok. Ahorita mencionabas la experiencia que tienes allá. ¿Tú la experiencia que tuviste en México trabajando, te sirvió de algo allá? ¿Tú crees que llegaste a Silicon Valley por la experiencia que tú tuviste en México, en las empresas que estuviste en México, o no tienen nada que ver la experiencia? Como aquí en México, que la experiencia prácticamente lo es todo. Bueno, la experiencia, los contactos y de qué empresa vienes. ¿Eso impactó en que te contrataban allá o fue únicamente por tu capacidad de lo que hacías? Pues, es muy parecido allá. O sea, yo conseguí un trabajo nuevo en otra empresa. Se basa principalmente en quién me recomienda, porque al final es muy difícil llegar desde cero. Yo tuve mucha suerte a la hora de estar aplicando. Luego, tu experiencia definitivamente te van a querer entrevistar si vienes de Google, mucho más que si vienes de una empresa que no conoce. Y, bueno, entonces, es muy parecido. Sin embargo, creo que para hacer el brinco de México allá, sí importa mucho lo que puedas hacer, porque es lo único que ellos conocen, ¿no? No saben nada de, bueno, quizás conozcan a Globant, pero si estás ahí, no es realmente relevante para ellos, ¿no? Y contactos, pues si estás aquí y no tienes contactos allá, estás en la misma situación, ¿no? Entonces, sí, creo que más bien es la experiencia que tienes trabajando en México te sirve para poder ser bueno utilizando tus herramientas, pero creo que sí requieres un paso extra, que es el poder analizar los problemas y poder llegar a soluciones útiles y prácticas para lo que necesitas en ese momento. En el caso específico de las entrevistas, lo que necesitas es poder resolver este problema en 45 minutos. Entonces, tienes que tener muy, muy presentes tanto tus herramientas, tu lenguaje, como tus datos, perdón, tu conocimiento de algoritmos, tu conocimiento de estructuras de datos, etc. Ok. Cuando tú aplicabas para esas entrevistas, ¿qué te pedían? Tienes que mandar, obviamente, tu currículum, pero ¿te pedían algo más? ¿Te pedían algún portafolio? ¿Te pedían algo más donde enseñaras algo? Por lo general, no. LinkedIn, creo que es bastante importante para eso y el CV, en inglés. Buen inglés. Alfonso, ¿cómo era un día trabajando allá en Silicon Valley? Se te hace cuenta que un lunes. ¿Cómo era el lunes de Alfonso en Silicon Valley? Pues, básicamente, comenzaba la planeación del sprint. Entonces, básicamente, era decidir qué se iba a hacer esa semana, qué proyectos valían la pena trabajar. Y eso se decidía entre el equipo, que por lo general son cinco o seis personas más un manager. Y el product manager, que básicamente es el que dice, ok, nosotros como equipo de tal, tenemos tantos proyectos. Creo que los más importantes, debido a todo lo que he platicado con clientes, es este, este y este. Vamos a ver, vamos a revisar y vamos a llegar a algo que todos estemos de acuerdo. Después de eso, era más bien una tarea de decir, ok, tenemos tantas horas en esta semana. ¿Cómo utilizamos esas horas de la manera más eficiente posible? Había un foco enorme en eficiencia. Y era muy diferente decir, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, como que, ah, me gustaría hacer tal y tal, versus, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que me conviene hacer en este momento? Todo era muy, este, digamos, no se tomaban, no se hacían acciones, perdón, no se tomaban acciones, este, sin haberlo pensado previamente. Y sin haber analizado pros, cons, este, esfuerzo versus return. Era muy, 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 es como si estuvieras invirtiendo tu tiempo, literalmente. Entonces, tienes que invertirlo de la manera que saliera la mayor cantidad de retorno. Ok. Y después, bueno, antes de llegar al trabajo y después de salir del trabajo, ¿cómo era tu vida allá? ¿Qué hacías, este, vaya, te quedabas extras horas o siempre tenías un horario fijo? ¿Era variable? Pues, básicamente, las empresas grandes de Silicon Valley tienen lo siguiente, que son las, al menos las comidas o servicios extra que te dan por estar trabajando ahí. Entonces, por ejemplo, donde estaba yo, el desayuno empezaba a las siete de la mañana, terminaba, creo que a las nueve y media, una cosa así. Y, este, no, sí, más o menos por ahí. Luego, al final del día, la cena era a las seis y media, seis y media a ocho. Entonces, en teoría, tú podías ir de nueve a cinco y desatender, ¿no? Sin embargo, era, no era muy común ver, este, gente que solamente sea eso, salvo que vivieran lejos o que tuvieran familia, ¿no? Para todos los que estábamos solteros, este, pues, realmente no teníamos ninguna otra obligación. Era normal quedarse, al menos, hasta las seis y media. Entonces, llegábamos, por ejemplo, a las diez o nueve y media para poder alcanzar un poquito de desayuno. Nos quedábamos hasta las seis y media, cenábamos y ya, básicamente. Ok. ¿Fines de semana? ¿Llegan completamente libres? Bueno, por lo general, este, el flujo, el método de trabajo era el siguiente. En tu equipo, cada persona se hacía cargo una semana o dos semanas, dependiendo de la cantidad de personas en equipo y del tamaño y de la cantidad de responsabilidades que tenían, de los sistemas que tenían. Bien, entonces, esa semana, digamos que estabas de guardia. Básicamente, tú eres el que estabas encargado de, si alguna alerta sucedía, llegaba algún error, lo que fuera, tú eres el que tienes que llegar y solucionarlo, ¿no? Entonces, eso significaba que los fines de semana, si te tocaba estar de guardia, por lo general, tenías que estar cerca de tu computadora, no conectado, pero sí pendiente de tu Slack, de tu, este, PagerDuty, etc. Y había la expectativa de que tenías que poder llegar a una computadora si sucedía algo así, catastrófico, dentro de, no sé, unas tres, cuatro horas. Entonces, por lo que, por lo que en general lo que sucedía es que todo el mundo se llevaba las computadoras al final del día y, este, si salías de la ciudad, por ejemplo, te la llevabas. Y ya. Y una cosa muy padre de San Francisco en particular, quizá no tanto Silicon Valley como todo San Francisco hacia el sur, sino especialmente San Francisco, es que la naturaleza está súper cerca. Entonces, podías tomar un auto, llegar en una hora, dos horas a algún, este, lago, montaña, bosque, lo que fuera, hacer tu día de hiking y regresar a la ciudad sin ningún problema. Entonces, está increíble. Igual, la zona de vinos está Napa y Sonoma está igual a una hora y media, quizás. Entonces, fin de semana realmente era para explorar y, pues, para pasarla fuera de la ciudad, más que nada. Pregunta, Alfonso. ¿Cruzaste alguna vez? ¿Caminaste el Golden Gate? Sí, claro. Muchas veces. ¿Y qué tal? Está muy, muy cool, la verdad. Creo que no te esperas lo frío que está, porque hay muchísimo viento, pero, y bueno, más cuando hay neblina, pero es bastante padre. El recorrido de San Francisco, cruces el puente, llegas a Sausalito, que es una ciudad, bueno, pueblo que está ahí cerca, comes algo, te regresas en ferro. Está muy cool. Ok. Y lo único que he hecho es, una vez llegamos, lo cruzamos y regresamos nada más. De hecho, fue el año pasado porque hace un calor impresionante. De hecho, he enseñado las fotos y me dicen, ¿te tocó soleado? No tiene nada de neblina, este, el puente y nada. Y les digo, ¿qué no siempre es así? No, de hecho, San Francisco es la excepción de California. Todo el clima fuera de ahí es, pues, caluroso, soleado, de playa. Y San Francisco es todo lo contrario. Es, al menos todo de agosto te la pasa envuelto en neblina y, por lo general, es frío. Los meses calientes son como noviembre, todo menos agosto. Ok. Yo estuve allá en septiembre, mediados de septiembre, y sí. Vaya, sudando completamente. Alfonso, vaya, la pregunta que muchos hacen es, bueno, estuviste allá, ¿por qué te regresaste? ¿Era como lo esperabas? ¿No era como lo esperabas? ¿O por qué regresaste a México y no te quedaste en Silicon Valley? Pues, en general, tenía objetivos muy específicos a la hora de irme de Silicon Valley. Sí. Primero, lo que quería era, obviamente, este, tener muchos más, este, pues, digamos, ahorros, etc., etc. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, creo que sí, porque la verdad es que la vida de necesidad estaba muy, muy padre. Tenía sus pros y sus contras, pero en general, estando trabajando en tech, la puedes pasar muy bien. Pero tenía ya mucha, mucha inquietud, incluso desde antes de irme, de empezar cosas propias, ¿no? Entonces, cada vez que aprendí algo ahí, estando allá, era como aquí, ok, lo voy a guardar para que cuando ya finalmente empiece a hacer mis cosas, lo vaya a poner en práctica. Y creo que, este, el ambiente, bueno, el nivel de oportunidad que hay para hacer lo propio es mucho más grande en México en este momento que en Estados Unidos, en particular en Silicon Valley. A pesar de lo que todo el mundo dice que, no, pues, que es, ahí está la cuna del emprendimiento y todo lo demás. Sí, pero ya hay, hay muchos y hay muchas cosas que ya se han hecho, ¿no? En México, en cambio, estamos un poquito atrás en sentido de que no tenemos ese nivel de inversión y tampoco tenemos como ese nivel de penetración tecnológica y financiera. Entonces, hay mucho por hacer acá todavía. Básicamente, esas fueron las razones. Ok. ¿Tú qué consideras que fue lo más importante que aprendiste en Silicon Valley? ¿Qué fue lo que más te dejó el haberte ido para allá? ¿Qué fueron? ¿18 meses? Sí. Creo que las cosas principales está el poder tomar un proyecto y analizarlo sin necesidad de haber hecho absolutamente nada. Es decir, solo sentarte a pensar es algo que rara vez hacemos bien y toma mucha práctica el volverte bueno en ello. Es decir, una de las cosas que más me impresionaban de mis compañeros era que, sin haber hecho más, sin haber visto más, podían tomar un problema, despedazarlo, verlo de muchos ángulos diferentes, encontrar las fallas, encontrar los puntos en los cuales decían, oye, ¿pero cómo debería funcionar esto? Y en dos, dos, tres horas, teníamos una descripción y una definición de proyecto impecable que, básicamente, eso, a llevarlo en la implementación era muy sencillo. Sin embargo, mi experiencia previa me había llevado a decir, pues, empiezo a programar. Y, pues, básicamente es eso, ¿no? Como que cuatro horas de programación te salvan de 30 minutos de haber leído y de haber pensado. Básicamente es eso. Aprender que vale mucho la pena pensar las cosas y que, en ciertas cosas, por ejemplo, en temas de finanzas, otros temas médicos, etcétera, no hay de otra, no hay shortcuts. Tienes que ser riguroso a la hora de pensar. Entonces, creo que eso, más el poder analizar pros y cons, en específico ese trade-off entre esfuerzo y tiempo, poder determinar, oye, ¿qué vale la pena invertirle más tiempo versus qué no? ¿Qué puede ser un MVP y qué no? ¿Qué debería tener ese MVP? Es, pues, es un, es un skill, es una habilidad muy, muy fuerte. Ok. ¿Por MVP te refieres a un producto mínimo viable? Sí. Ok. Muchas veces he comentado eso y dicen, most valuable player. Pero bueno. Sí, no, no, eso. ¿Qué tal el ambiente laboral? ¿Qué tal tus compañeros allá, compañeros, compañeras? ¿Cómo te recibieron cuando llegaste? Porque, vaya, ¿en algún momento tú fuiste el nuevo en esta empresa? Sí, claro. Pues, bien. O sea, creo que todo el mundo estaba muy emocionado de tener un nuevo compañero en el equipo. Obviamente había muchas preguntas en sí de, oye, ¿cómo es todo en México? O sea, en general, creo que era un ambiente bastante abierto. También en la empresa había gente de todas partes. Yo creo que probablemente menos de la mitad eran estadounidenses. Entonces, era una celebración de diversidad, ¿no? Eso fue, digamos, al inicio, ¿no? Ya después, realmente lo que vi es que hay una gran cantidad de competencia en el sentido individual. Es decir, no es tanto como de, ok, como equipo, vamos a hacer esto. Y como esa sensación que tenemos en México de que, bueno, no pasa nada, estamos aquí entre todos, nos apoyamos. Allá es un poquito más individual en el sentido de que, ok, ¿sabes qué? Pues, siento que deberíamos hacer esto. Voy a empezar a hacer esto. Y la manera en la cual se apoyan entre equipos es básicamente como una pequeña competencia, casi, casi. Entonces, pues, tienes que estar listo para eso. Ok. Ahora, respecto al dinero, Alfonso, mucha gente aquí, bueno, se tiene la frase que dice, claro, estás en Estados Unidos, ganas en dólares, pero gastas en dólares. ¿Tú sientes que lo que se gana allá es como aquí que dices, ganas cierta cantidad, pero todo te lo gastas? ¿O allá sí te permite ahorrar un dinero, vaya, tu nivel de, llevar un nivel de vida bueno, te permite ahorrar dinero allá? No, sí, definitivamente. O sea, bueno, Silicon Valley es en los lugares más caros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer shock es cuando empiezas a buscar dónde rentar. En la vida vas a gastar, este, 60 mil pesos en un departamento, ¿no? Que en México. Y sí, este, va a ser un mega departamento, ¿no? Probablemente ni siquiera una casa o algo así. Pero bueno, entonces, allá un departamento de recámaras es lo que te va a costar, básicamente. O, bueno, ni siquiera. Una recámara es lo que te va a costar. Entonces, sí, gastas mucho más. Pero, este, la relación entre ingreso y costo de vida, creo que es mejor allá. Al menos al inicio. Si quieres darte tus lujos, si quieres tener auto y cosas por el estilo, vas a estar en algo muy parecido. Eso sí. No es así tan grandioso. Si tienes hijos, por ejemplo, vas a estar en algo muy parecido. En sí, creo que no hay tanta diferencia entre el nivel de vida, entre allá y acá, honestamente, si eres programador. Quizás en algún momento lo hubo más. Por ejemplo, en los noventas, dos miles, pero en este momento no. Ok. ¿Tú qué prefieres hacer? ¿Ser reconocido por algo que tú hiciste o ser reconocido por haber trabajado en una empresa que hizo algo muy grande? Si estuve yo trabajando dentro de ese proyecto, cuenta como que yo lo hice, ¿no? Sí, sí. Pero vaya, no van a reconocer como que Alfonso es el dueño y propietario, sino que, vaya, tú tienes la... Vaya, la gente lo va a reconocer como que dices, wow, es un producto muy grande, pero no te van a reconocer a ti. Eso también te puede dar satisfacción. Y el otro escenario es en el cual la gente sabe que tú lo hiciste y tú eres el propietario de eso. Para ti, Alfonso, ¿qué tiene más valor? Creo que lo importante es el resultado. Es decir, obviamente, aunque yo sea el propietario, no lo hice yo solo. Y aunque sea la cara del proyecto, de todas maneras, no es relevante para mí el ser la cara, sino que el resultado haya sido el esperado y que el resultado haya quedado bien positivo en el mundo. Entonces, seguramente el ser la cara ayuda a más cosas. Por ejemplo, si yo quiero después hacer un proyecto similar, me va a ayudar bastante el que se me reconozca como la persona que estuvo organizando eso. Pero, en sí, no es algo menor o de menos valor el haber trabajado sin ser la cara en un proyecto así. Ok. Perfecto. ¿Qué más te puedo comentar que sea de tema laboral antes de pasar al tema personal? Si tú le puedes recomendar algo a los jóvenes que están estudiando o a punto de empezar a estudiar una carrera en sistemas en mecatrónica, electrónica o cualquier ingeniería, ¿tú qué le recomendarías? Haz de cuenta que algo que te hubiera gustado que alguien le dijera, Alfonso, de cuando estaba a punto de entrar a la carrera, ¿qué te hubiera gustado que alguien te recomendaría o te sugiriera antes de empezar la carrera? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Creo que es una herramienta que muy pocos desarrollamos, desde antes de la carrera hasta la carrera e incluso después. No necesariamente por tener más grados académicos, uno es mejor a la hora de hacer este tipo de razonamientos. Y la razón por la cual digo eso es porque se usa para absolutamente todo. Si quieres realmente llegar a hacer algo grande, creo que no hay shortcuts, no hay vías rápidas. Tienes que probar cosas, tienes que volverte cada vez mejor a la hora de pensar qué es lo que vas a probar, porque al final todos tenemos un tiempo limitado, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy buenos a la hora de ser rigurosos y decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo mínimo necesario, qué es lo más que puedo obtener por este mínimo esfuerzo. Hay un libro muy interesante que es, la verdad, lo tengo por acá, de un segundo. Se llama Lean Impact. Que, bueno, básicamente se trata de todas las organizaciones sociales, ONGs, ACs, etcétera, tienen recursos mucho más limitados que cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser la mayor cantidad de lo que sea que sea tu objetivo con esos recursos? Ese mindset es súper importante y ese pensamiento crítico que te dice, oye, no voy a llegar a esta solución. O sea, nadie más lo va a hacer por mí. Tengo yo que pensarlo y tengo yo que hacerlo. Y eso mismo se tiene que aplicar, no solamente a cosas que haces, sino a cosas que tú, bueno, a ti mismo. Es decir, ¿cuáles son mis fuerzas y mis fortalezas, mis habilidades? ¿Cómo puedo mejorar aquello? ¿Qué me interesa mejorar? ¿Y en qué quiero invertir mi tiempo, no? Si, por ejemplo, me interesa invertir mi tiempo en trabajar en proyectos secundarios que en algún momento se vuelvan como mi fuente principal de ingresos, ok, ¿cuáles deberían ser? Porque esos, ¿qué esfuerzo necesito? ¿Qué apoyos necesito? Etcétera. Ok. Perfecto. Algo que nos preguntaron también mucho, Alfonso, es, nos comentabas que te fuiste sabiendo Python y Java. ¿Qué tecnologías utilizabas allá? Ah, JavaScript también. Ah, Python y JavaScript. Sí. Ok, Python y JavaScript. Ok, ¿qué tecnologías utilizabas allá? ¿Eran las mismas o tuviste que aprender nuevas, bueno, nuevos lenguajes de programación primero? No, tuve que aprender básicamente todo. Es decir, allá utilizaba mucho Ruby en vez de Python, por ejemplo, para el tema de backend. Entonces, fui a aprender Ruby desde cero. En temas de frontend, ellos utilizaron React, yo solamente había utilizado Vue, pero están dentro del mismo, dentro del mismo estadio, digamos. Pero después también tuve que aprender Scala y, bueno, hay un poquito de Python para el tema de Airflow, para cómo correr este tema de datos. Pero en la vida había trabajado con pipelines de datos en Apple Steel. Entonces, Scala SSI también fue desde cero. Y ahí fue donde también me di cuenta de lo importante de ser rigurosos. Si estás trabajando con algo, bueno, en este caso, estaba trabajando con datasets de fácil, este, 800, 900 gigas. No puedes ser poco riguroso de cómo trabajas. Entonces, cada uno de los runs, cada vez que corres tu código, se va a tardar seis horas, ocho horas. Entonces, imagínate que no piensaste bien qué es lo que podía pasar con tus datos. Ya perdiste seis u ocho horas, ¿no? Y, pues, obviamente, si vas acumulando ese tipo de cosas, eventualmente no eres un buen equipo, un buen miembro del equipo. No eres productivo. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta todas las cosas. Ok. ¿Cómo te sentiste o qué sentiste cuando te dijeron, ok, aquí no utilizamos lo que tú ya sabes, sino que tienes que aprender algo nuevo? ¿Lo sentiste como un reto? Dijiste, chin, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo fue esa, bueno, el enterarte que tenías que aprender algo nuevo, un lenguaje nuevo de programación? Yo creo que en un inicio fue un poquito difícil en el sentido de que, pues, te sentías como inútil, ¿no? Porque, pues, no podías, obviamente, tener esa misma capacidad o eficiencia que los demás. Pero después me di cuenta que, en realidad, todos entraban así. O sea, era raro quien llegaba siendo el, así, el máster de algo. Entonces, básicamente, todos ellos esperaban que tuvieras una curva de aprendizaje. Y, en sí, creo que eran bastante buenos a la hora de manejar eso. Es decir, tenías un partner que era básicamente como tu maestro, tu mentor. Y trabajabas con él para entender no solamente este lenguaje de programación nuevo, este framework nuevo, sino también cómo se hacían las cosas, cómo funcionaban los sistemas del producto, del equipo del cual formabas parte. Este, entonces, ese tema de capacitación inicial era bastante, bastante bueno. Y, pues, eventualmente te das cuenta de que, si te vas a tu empresa, a esa escala, ninguna va a ser lo mismo de la misma manera. Bueno, sí. Entonces, sí o sí, hay una parte de aprendizaje a donde sea que vayas. Y no es un, no es algo malo el que no lo conozcas previamente. Lo que es malo es que llegues sin poder juzgar, o sea, sin poder entender por qué esto funcionó de una manera diferente, etcétera. Eventualmente, y son cosas que, por lo general, aprendes con experiencia. Porque esa rigurosidad es decir, ah, este lenguaje funciona de esta manera, por esto y esto, y aquí tienes que tener en cuenta este y este y este concepto que en cincuenta de lenguajes no. Es algo difícil de entender si solamente estás viendo la teoría, ¿no? Si solamente dijiste, ah, bueno, pues voy a aprender la escala por mi cuenta. Tienes que ponerte a trabajar en ello para finalmente darte cuenta de, ah, ok, este concepto de, no sé, este concepto no existe en Python y por buenas razones, ¿no? Y me permite hacer cosas que en Python no puedo hacer con la misma seguridad o con la misma confianza. Entonces, todos son traders y tienes que aprender a que, pues, existen y que te los va a estupar sí o sí en todo momento. Ok. ¿Cuántos tecnologías recomendarías para un framework que tú recomendaras? A ver. Bueno, creo que en esto estamos hablando solamente de temas, este, web, ¿no? Estamos hablando de móvil, cambia un poquito la jugada. Estamos hablando de DevOps, cambia la jugada. Estamos hablando de, este, no sé, este, fraude, data, etcétera. Cambia mucho, ¿no? Entonces, creo que no hay una respuesta que quede para todo, pero, al menos para web, lo que yo puedo decir es que las cosas básicas son muy, muy importantes, o sea, más bien, indispensables. Entonces, por ejemplo, el entender realmente cómo funciona todo, es decir, ¿qué sucede desde que yo tecleo Google hasta que tengo una respuesta? Entenderlo bien, es decir, ¿qué rol juega cada protocolo, cada, este, cada sistema? ¿Cómo realmente puedes utilizar cada sistema de tal manera que sea escalable, que sea resistente a fallas, etcétera? ¿Ven acá? Yo también quiero estar en la entrevista. O acostarse en la computadora. Bueno. Entonces, todas esas cosas van a ser independientes del lenguaje o del framework. Y son, o sea, es indispensable que lo sepas porque todo el mundo va a asumir que lo sabes. Porque, obviamente, no podrías entrar si no sabes qué es HTTP o cómo se hace una página web, ¿no? Entonces, eso también es lo que te permite pasar de un lenguaje a otro relativamente fácil. Porque entiendes, ah, ok, equipado dinámico. Ya sé qué es, este, oye, que este es lenguaje compilado versus no compilado. Ah, ok, perfecto. Sé qué es, oye, este, todos los lenguajes al final, hasta cuando llegas a cierto punto de complejidad, requieres herramientas y cosas extra, por ejemplo, como type checking. Básicamente, revisar que tus tipos sean correctos. Saber un poquito como de, oye, estos tipos son, este, covariantes, invariantes. O sea, son teorías sobre ciencias de la computación que te vuelves cada vez más experto. Bueno, te vuelves cada vez, quizá no debería decir experto, pero son temas que puedes manejar más y más en el día normal y que te ayuden a ser cada vez más eficientes. Entonces, sí, creo que es lo básico. Y seguirte actualizando constantemente. No decir, por ejemplo, en mi caso, que soy mecatrónico, ah, pues, soy un lenguaje, soy un framework. Sino entiendo qué es lo que está sucediendo y estoy buscando constantemente entender más, ¿no? Por ejemplo, Python no utiliza un compilador tal cual como C, por ejemplo, como otros lenguajes, pero entender cómo funciona un compilador es súper importante y no es algo que vayas a utilizar el día a día, en México al menos. No vas a estar escribiendo un compilador, pero imagínate que llegas a Google y, pues, llegas al equipo de C++ y tienes que ser o trabajar en el compilador. Estás perdido, ¿no? No tienes ni idea de por dónde empezar y, obviamente, tu nivel de éxito va a ser muy diferente al nivel de éxito de alguien que sí ha estado metiéndose en eso. Ok. Todo esto, Alfonso, tú lo aprendiste en la carrera, en México, en la vida, en Silicon Valley. ¿Dónde aprendiste todo ese tipo de conceptos que acabas de mencionar? Pues, en la carrera, a partir de la mecatrónica, estuve en un internet, no, mentira, en un programa de becarios de ingeniería en computación. Ahí aprendí muchas herramientas, por ejemplo, lenguajes de programación, frameworks, Linux, etcétera, que fueron súper útiles para poder empezar. Digo, sin ellas, definitivamente no habría podido iniciar una carrera en programación, habría sido mucho más difícil. Pero también fue donde me di cuenta que yo, a comparación de la gente de computación, estoy abajo, ¿no? Es decir, no conozco ni la mitad de las cosas que ellos conocen. Entonces, básicamente fue una combinación de leer mucho, prepararme para entrevistas, leer sobre problemas interesantes, Hacker News. Si no saben cuál es esa, es literalmente news.ycombinator.com. Es una página donde ves un chorro de noticias de tecnología y todo eso. Y también cursera, libros, etcétera. Si te fijas por acá, toda la parte hasta abajo de este librero son libros de computación. Compiladores, redes, sistemas operativos, arquitectura de sistemas, etcétera. Es muy importante estar leyendo y, pues, conforme vas avanzando la carrera, te vas topando con problemas cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, para resolverlos, siempre vas a tener que aprender algo y vale la pena ser concienzudo al respecto. Por ejemplo, decir, no solamente voy a pelear, oye, ¿qué son micro servicios versus algo, una diferente tipo de arquitectura? Sino, ok, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Vamos a hacer una prueba de concepto para ver qué tan bien funcionan, con qué programas me topo, dónde necesito profundizar, etcétera. Perfecto. ¿Qué uno nos preguntaron? Por ejemplo, ¿tú para programar utilizas algún tipo de editor de código, de editor de texto específico o ese que tenían en la empresa? ¿Tú dices algún favorito? ¿Cuál ocupa Alfonso? Pues, por lo general en Silicon Valley tienes equipos de ingenieros dedicados a hacer herramientas para todos los demás ingenieros, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el editor por default era Visual Studio y ahí teníamos muchas herramientas específicamente para nuestro codebase de ROOP. Entonces, por ejemplo, teníamos este plugins que literalmente le das clic y corría esa prueba o en vez de utilizar como los test runners normales y nosotros teníamos unos diseñadores para nosotros en los cuales automáticamente corría las pruebas que fallaban solamente, etcétera. Y, por ejemplo, para hacer deployment de servicios, había ciertos plugins, por ejemplo, para Chrome, para que tú pudieras decir, estoy en GitHub, hice un pull request, ya todo lo aprobaron, le doy merge y en ese momento ya comienza, o sea, se hace como un bundle que eventualmente se junta con los bundles de otras 10 personas que subieron cambios en ese momento, porque aparte todo el tiempo está subiendo cambios, y eso se pone en producción, ¿no? Entonces, hay un chorro de herramientas ya personalizadas. Para otros lenguajes, por ejemplo, para Scala utilizábamos Intelijate, entonces, también teníamos plugins para eso. Entonces, toda compañía suficientemente grande tiene ya como sus editores favoritos o sus editores que están soportados oficialmente. Si no estás utilizando ellos, puedes trabajar, pero definitivamente vas a, o sea, vas a tener que hacer más cosas manualmente, ¿no? Y, por ejemplo, si estás trabajando en una empresa pequeña, obviamente no tiene ningún sentido empezar a desarrollar ese tipo de cosas. Mejor utiliza todas las que ya existen en la comunidad. Uno, ya tienes documentación, cosa que eso, lo que a veces nos fallaba en la empresa de repente era como que, oye, no funciona mi plugin. ¿Por qué? No hay documentación, ¿no? En cambio, si estás utilizando algo que sea desarrollado por la comunidad, pues tienes ese soporte, tienes manera de saber o de buscar, al menos en Google, porque alguien más va a tener ese problema, porque hay más gente que lo está utilizando, no solamente a tu empresa. Y, pues tienes la libertad de poder elegir lo que más funcione para tu lenguaje. Al final, se trata de ser eficientes, ¿no? De poder disfrutar el hacer código. Disfrutar el hacer código. Esa es una muy buena reflexión. Disfrutar el hacer código. Ok. Ok, Alfonso. Ahora un poco de preguntas un poco más personales. ¿Eras feliz allá trabajando en Estados Unidos? Digamos, comparado con lo que hacías en México. Pues, creo que más bien siempre me pasaba en pánico, como de, no sé si me siente, este, el síndrome del impostor es algo real, muy real. Y, este, y, pues, honestamente, creo que los primeros meses, pues, no, fueron tan casos, más tan casos de estar aprendiendo, llegando al nivel que se esperaba. Porque, como decía, ¿no? Sabía de varias cosas, pero al final todas las herramientas eran nuevas, este, la manera de trabajar era nueva, el tener que expresar en inglés todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, también escribíamos muchísimo. Entonces, el hacer la documentación de los proyectos y todo eso, ahí es donde me di cuenta de que mis habilidades de comunicación eran rudimentarias a comparación de los demás. Entonces, sí, fue difícil. Aparte, realmente no conocía a nadie en la bahía, entonces, pues, también, o sea, era salir de mi zona de confort, que siendo programador, siendo honestos, la mayor parte de nosotros somos introvertidos. Entonces, pues, imagínate que no tienes con quién ir a salir a tomar una cerveza en ningún momento, casi, casi. Porque, aparte, la cultura de trabajo es muy diferente ya. No tienes esos amigos, súper amigos del alma que haces tu trabajo en la primera semana. No tanto. Los americanos no funcionan tan así. Y, aparte, esta es una empresa donde la edad promedio es arriba de los 30 años. Entonces, la mayor parte tienen otros compromisos, pareja, hijos, etcétera. Entonces, pues, no. Realmente no existe eso, ¿no? Entonces, pues, si no conocen a nadie ya, por lo general, algo que recomiendo mucho es unirse a alguna de esas asociaciones de, pues, por ejemplo, de latinos en programación. Está bastante cool porque ellos tienen eventos, puedes hablar español de repente y vas conociendo más gente que está dentro del entorno y que, pues, al final del día te puede ayudar a entrar a algún otro lugar también, ¿no? Son esos contactos. Pero, de todas maneras, a veces no es suficiente, ¿no? A veces nada más quieres a alguien con quien no hablar de tecnología, no hablar de trabajo, solamente ir a subir un monte, ¿no? Y, pues, eso también es difícil de encontrar. Me tomó bastantes meses, como unos 7 u 8 meses, encontrar como un grupo de amigos con los que pudiera hacer eso. Entonces, hasta ese momento ya finalmente me sentía cómodo conmigo mismo. Antes era muy difícil. Ok. Tomando esto, ¿qué consideras que fue lo más difícil de estar allá? Bueno, pues, algo que sentía mucho era mucha impotencia en el sentido de que San Francisco tiene muchos problemas, ¿no? Incluso más graves que en México en algunas cosas. El tema de homeless, por ejemplo. Lo veías todos los días. No había forma de evitarlo, ¿no? Y, pues, al final, siendo tú extranjero con cierto tipo de visa, no puedes involucrarte en ciertas decisiones. Y es algo que me queda muy presente aquí en México que, oye, después de ver todo eso me quedo preguntándome, bueno, y en México que sí podía hacer algo, que sí podía involucrarme, porque nunca lo hice, ¿no? Entonces, me quedo mucho con eso. Este, otra cosa que era difícil, por ejemplo, es decir, bueno, cada vez que tomabas un Uber o un Lyft o algo por el estilo y platicabas con la persona que estaba manejando, te dabas cuenta que su vida y la tuya eran completamente diferentes, ¿no? Y en ningún lugar en Estados Unidos creo que está enmarcado esa diferencia entre los que tienen versus los que no, como en San Francisco. Porque la mayor parte de ellos llegaba de, bueno, de Sacramento o alguna otra ciudad que está a dos horas de distancia manejando para trabajar en San Francisco porque no pueden vivir en San Francisco a menos que tengan dos o tres trabajos. O sea, incluso muchos de los homeless, pues, ellos pueden tener un trabajo, pero no se alcanza para rentar en absolutamente ningún lugar o para comprar la suficientemente comida. Los restaurantes, una salida normal te cuesta 20, 30 dólares. Imagínate pagar por una comida normal, ir al puesto de la esquina, 600 pesos. Nadie puede en México, ¿no? Entonces, me queda mucho esa, o sea, ese que está, esa diferencia y ese desequilibrio que existe que está en tu cara básicamente todo el tiempo. Y que ahora estando en México, o sea, ves lo bueno y lo malo de tu país de una manera muy diferente. Y en sí, no solamente Estados Unidos es quien batalla con temas, por ejemplo, de diferencia de opinión muy fuerte entre, por ejemplo, liberales y conservadores, etcétera. Sino también lo ves aquí, ¿no? Pero creo que algo que me lleva mucho es que hay otra frase que me gustaba mucho de lo que decían mis compañeros de trabajo, ¿no? Que es tener convicciones fuertes. Es decir, yo creo que, por ejemplo, todo el mundo debería tener temas, o todo el mundo debería tener derecho a salud básica, ¿no? De tener convicciones muy fuertes y hacer algo por ellas, pero también estar muy abierto a que tu idea en este momento puede que esté incompleta, puede que sea falsa, puede que sea basada en datos falsos al final. Entonces, tienes que tener la mente abierta al final y mantenerla. Entonces, todo eso. Ok. Bueno, ahorita con todo el tema que hay entre Estados Unidos, la presidencia, California en específico, que es, vaya, es de los bastiones más opuestos a las ideas de Washington. Me imagino que fue divertido escuchar lo que decían allá los americanos de todo lo que pasa del otro lado del país. Hay una visión muy fuerte hacia ser pragmático, ¿no? Entonces, este, no se trata solamente de decir, este es mi ideal y voy a ir contra él y así, sino, bueno, que sí los hay, por supuesto, ¿no? Este, pero en sí, temas de Silicon Valley, en particular gente que trabaja en tech, no es tanto un activismo de esa manera, sino es un activismo como muy de, ok, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Si puedo donar dinero, voy a donar dinero. Si puedo, este, por ejemplo, donar mi tiempo, que creo que es mucho más importante. Este, porque al final, toda la experiencia que tienes como, no solamente como programador, sino como persona con pensamiento crítico que está, pues, trabajando en industria por mucho tiempo, es muy, muy valioso. Y es algo muy diferente a cualquier otro tipo de activismo que haya visto. Ok. Escuchaste ayer la frase que decían mucho, yo la escuché en Nueva York cuando estuve ayer. Que decían, vive en Nueva York, pero salte antes de que te hagas muy duro. Y la contraparte es, y vive en California, pero salte antes de que te hagas muy blando. ¿La llegaste a escuchar allá cuando estabas en San Francisco? No, la verdad no. La parte de Nueva York sí, la parte de California no. Ok, es como que la contestación de que te escapes. ¿Tú consideras que estando ahí te vuelves más duro o más blando, Alfonso? O sea, creo que te vuelves mucho más sensible a temas fuera de ti mismo. Bueno, más bien, eso no es exactamente cierto. Puedes hacerlo, es decir, porque lo estás viendo todos los días, ¿no? Estás viendo los problemas, las drogas, la población sin casa, etcétera, ¿no? O bien, puedes elegir vivir en tu burbuja porque, pues, básicamente te da para eso. Puedes pasar casi toda tu estancia en San Francisco sin preocuparte por absolutamente nada de ello. Porque te puedes mover en Lyft sin ningún problema, donde quieras. Y literalmente estás en el 1% de la gente, ¿no? Entonces, tienes las dos opciones. Creo que depende mucho de ti y cuál sea tu convicción personal humana, digamos, qué es lo que quieres hacer. Ok. Estando allá, esos 18 meses, ¿qué fue lo que más extrañaste de México? Los tacos. ¿Los tacos? Al ser. Ok. No, bueno, buena comida mexicana definitivamente no hay. Pero es una oportunidad, no es un problema. Básicamente, terminas conociendo comida cocina de todo el mundo, lo cual hay muchas muy buenas en particular. Por ejemplo, comida de la India es increíble. Comida asiática también. De China, de Bangladesh, de Vietnam. No tenía ni idea de nada de eso y terminé convertido. Creo que el hecho de que haya tanta diversidad da pie para muchas cosas. Y si vas buscando conscientemente eso, vas a encontrar gente maravillosa, ¿no? Entonces, pues, es diferente, digamos. No vas a poder extrañar eso en México porque en México somos como mucho más cohesivos en cuanto a cultura. El mismo meme en Sonora se va a reír, gente en Yucatán, ¿no? Pero, este, de todas maneras, creo que es una experiencia muy diferente. Y el hecho de conocer gente de otros lugares da mucha más perspectiva sobre ti y sobre tu país y sobre tu vida hasta ese momento, ¿no? Pero cosas que se diseñaba en México es, por ejemplo, no sé, el hecho de que... En México siento que estuve mucho más libre hasta cierto punto que en Estados Unidos. Suena raro, pero en Estados Unidos suena un poquito más constrained. Como que tienes más, este, restricciones. Y en sí, como que el estilo de vida da para que te claves en ciertas cosas y dejes de ver las demás. Por ejemplo, bueno, si estoy viviendo bien, ¿para qué me voy a estar preocupando por 50 otras cosas, no? Eh, mejor disfruto, este, en mi casa agradable y ya. En cambio, en México, como que no se siente que, no sé, quizás como que tu contribución individual puede hacer mucha diferencia. En México, sí. Quizás es algo raro y es algo más mío, pero así lo sentí un poquito. Y, bueno, también, al menos hasta encontrar tu grupo de amigos, la calidad de las personas es impresionantemente diferente, ¿no? En Estados Unidos llegas al trabajo, empiezas a platicar de, oye, pues me gustaría ir a hacer bicicleta, bueno, a pedalear por algún lugar. Y dicen, ah, sí, perfecto, pues mira, te recomiendo tal, tal, tal y tal, son muy buenas. Y ya no, y tú esperarías como que, ah, pues vamos un fin de semana, delito, hombre. No, es como de, lo puedes hacer, te recomiendo cosas, pero hazlo tú. Yo porque voy contigo, ¿no? Entonces, en México es muy diferente, es, oye, no conoces a nadie, acabas de llegar, compadre, súbete que vamos a ir a, te vamos a ir a enseñar lo bueno de la ciudad, básicamente. ¿Ah, ya no veías nada de eso? No. Ok. No, básicamente no. Alfonso, ¿regresarías a Silicon Valley si te ofrecieron otro proyecto? Creo que depende, es decir, al final, pues tuve la decisión de seguir a Silicon Valley cuando decidí dejar de trabajar ahí o regresar a México. Creo que en temas de impacto preferí México, es decir, puedo hacer mucho más con lo que sea y con, por ejemplo, los ahorros que hice. Si regresar a Silicon Valley creo que sería para poder aprender algo que no haya aprendido hasta ahorita, es decir, este tema de pensamiento crítico, de ser rigurosos, etcétera, creo que me falta mucho, por supuesto. Y creo que sería de las cosas más interesantes que me agradarían de estar allá, pero al final sentía siempre como esa sensación de esto es por un momento y yo como persona tengo más que hacer en otros lugares y tengo más que aportar. Entonces, sí, creo que preferiría no necesariamente estar en Estados Unidos. Perfecto. Mencionaste un tema importante que también nos afecta o no, tiene mucho que ver con nosotros como mexicanos, como latinos en general, el tema de papeles. ¿Tú cómo conseguiste los papeles para irte a trabajar en Estados Unidos? Es sorprendentemente fácil. O sea, cuando estaba haciendo todo el proceso de entrevistas, la compañía tenía una firma de abogados especialistas en inmigración, realmente. Que hacían como todo un paquete de, esta es la información de la empresa, esta es la información del puesto, estos dos datos de la persona, o sea, agradecimiento, título, cédula, etcétera. Y, este, con todo eso, te lo mandaban así, literalmente un bolso de papeles así, para que tú hicieras una cita en la embajada y le llevaras para pedir la visa de trabajo. En este caso era una visa, este, no era una H-1B, que es la más común para gente de otros países, sino era una visa de trabajo de TLC, diagonal NAFTA. Entonces, la TN. La TN, exacto, la TN. Entonces, cosas buenas, la TN, este, en las dos veces que fui a renovarla, fue este, ah, ok, tienes tu carta de que estás trabajando ahí, sí, ah, cool, ven por allá mañana, literal. Entonces, realmente no fue ningún problema. Pero, cosas malas, por ejemplo, no es una visa que te da antigüedad o derecho de residencia, entonces, el hecho que la tengas y que has estado 10 años en Estados Unidos, no significa nada. Y tienes que ir a renovarla cada año, y para eso tienes que salir de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado. Si tienes una H-1B, es mucho, mucho más tranquilo, porque tienes permiso de residencia después de cierto tiempo. Pero, es mucho más difícil conseguirlas, especialmente como está la política migratoria en este momento. Y, este, cada país tiene una, un, una cantidad específica de visas para dar por año. Entonces, pues, es una, es una, literalmente una lotería, literal. Te mandas tus papeles y después te dicen si te tocó o no. Entonces, puede ser difícil. Y, bueno, el hecho de estar con esas visas significa que, pues, hay cosas que puedes, cosas que no puedes hacer. Pero, en general, siempre estás con el pendiente de, cuando me toque renovarla, ¿voy a poder o no? ¿Quién sabe? Ok. Ya para terminar, Alfonso, que ya tenemos casi una hora platicando esta plática muy a gusto contigo. Que vaya, hay miles de temas que preguntar, pero uno que me viene bien a mí es, ¿qué metodologías utilizaban allá? En las empresas en las que estuviste, ¿qué metodologías utilizaban para el desarrollo? Realmente no era nada diferente de México. O sea, el tema de ser ágiles, el tema de trabajar en sprints, tener un, este, un product manager y un engineering manager, es muy parecido, en general. Creo que la diferencia principal es que, este, había una visión diferente al tema de proyectos. Por ejemplo, aquí es mucho más conocido como el tema de, bueno, pues, voy a hacer un proyecto, no escribo mucho. Es decir, básicamente platico con quien tenga que hacerlo y todo lo mantengo en mi mente, ¿no? Allá no, allá había mucho foco en documentar, en ser rigurosos en cuanto a qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuáles van a ser los milestones o las etapas del proyecto. ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes son quienes deben estar involucrados? ¿Cuál va a ser la comunicación con ellos? Es decir, era mucho más, este, riguroso, vaya, el proceso de manejo de proyectos. Y, este, y también como ingeniero estabas, se esperaba que puedas manejar un proyecto tú, no que alguien lo hiciera por ti. Entonces, tú debías ser como el, la persona directamente responsable de uno. Y de ti dependía estar trayendo a todos los que tenían que estar en el proyecto a presentarlos, a platicar, a llegar algo, moverlo, mover el proyecto hacia adelante y que al final resultara en un, este, pues, en un launch, en una puesta en producción. Y no solamente en proyectos técnicos, que eso también era importante. O sea, en general, las habilidades para poder comunicarte y dirigir proyectos no se limitaban a temas solamente de código. Entonces, ¿consideras que es importante que también una persona que esté, bueno, ya tenga varios años, está empezando en programación, tenga conocimiento sobre dirección o administración de proyectos? Si quieres llegar a algo más que programador, sí. Necesitas tener eso. Ok. Perfecto. Y, bueno, en México. Porque en México, dependiendo de la empresa, es posible que lo único que les interese es contratar a un programador y ya, ¿no? Si lo que les interese es contratar a un líder, contratar a alguien que pueda hacer más cosas que eso, pues, es una buena empresa, nota. Pero, este, en Estados Unidos, eso es esperar a todos. No hay solo programadores. ¿Tú qué diferencia encontraste en la forma que tú puedes crecer entre México y Estados Unidos? Por ejemplo, aquí en México se tiene mucho la idea de que si tú quieres crecer, tienes que crecer hacia arriba. Es decir, eres programador, tienes que volverte líder de proyectos, líder de todo. Y al final acabas vendiendo, en el mejor de los casos. En Estados Unidos es así. Es decir, tú si quieres ir creciendo en tu empresa, tienes que ir para arriba o puedes crecer de manera lateral. Es decir, eres un programador, te vas a convertir en un programador senior, no, junior, senior, etc. Ajá, depende de la empresa. Las más grandes tienen diferentes tracks para diferentes habilidades, ¿no? Entonces, lo que dices de ser horizontal en realidad es vertical para ellos. Es decir, tú como programador, por default, este, tú te vas a ir subiendo nivel. Empiezas en, con tu nivel 2 o 3, hasta que llegas al nivel 5. Este, y solamente es como en tu experiencia con, bueno, tu experiencia más capacidad como programador, ¿no? Si después decides, ¿sabes qué? Me interesa mucho el tema de Product Management. Quiero empezar a hacer algo de ello. Empiezas en nivel 1 de Product Management, ¿no? Y empiezas. Si quieres volverte de Engineering Manager, no a la hora de llegar al nivel 5 de programador te pasa a Manager, no. Tienes que empezar en tu otro track, es completamente separado, ¿no? Entonces, la idea de eso es que tengas muy buenos programadores, muy buenos managers, muy buenos Product Managers. Entonces, en realidad, eso de líder de proyecto siempre lo eres. Independientemente si eres Product Manager, Engineering Manager o Programador. Este, y, pues básicamente, eso es lo que se espera de ti. Ok. Perfecto, Alfonso. Creo que ya abarcamos casi todas las preguntas. No sé si tú quieras compartir algo más de tu experiencia, lo que viviste. ¿Qué mal te podría decir a la gente que ahora viene, digamos, atrás de ti? Casi todos son jóvenes o gente que está cambiando de área, digamos, de carrera. Y están pasando al mundo de la programación. ¿Algo que te gustaría decirles, compartirles? ¿Algo que les digas, no lo hagan, aléjense de esto? No, este, creo que la programación es, bueno, en general, el tema de software es muy interesante. Es decir, lo podemos describir de la siguiente manera, ¿no? Es como de, estoy haciendo cosas que tienen impacto real, pero que en ningún momento las puedo tocar. No es como un arquitecto, no es como otro tipo de ingeniería mecánica o algo así, donde las máquinas que diseño, las máquinas que construyo, ahí están. Puedo tocarlas, puedo verlas, etcétera. Código no, todo está en la mente. Entonces, es algo súper, súper interesante. A mí me fascina justo por eso. Y, este, creo que, creo que en sí es una buena carrera porque al final lo que podemos hacer con software es diez o cien o mil veces más, más, este, más grande que lo que podemos hacer con cosas físicas en muchos casos. Entonces, es una buena carrera y, este, creo que es una carrera también que tiene muchas, muchas, este, decepciones, es decir, y frustraciones. Por ejemplo, lo que les comentaba a la hora de que estaba empezando a mandar currículums y que, pues, hubo cincuenta, no sé, el 90% de las entrevistas, currículums, llamadas resultaron en un no. Entonces, el punto es no desmotivarse porque los no siempre los vamos a tener. El punto es animarse porque al final muchas veces nos da miedo al decir, no, pues, podría tener este mejor puesto, pero, híjole, estoy cómodo como estoy. No tiene nada malo, pero, obviamente, Silicon Valley no es un lugar para gente que está cómoda. Entonces, este, uno tiene que salir de su zona de confort y tenemos que aprender que el sentirse malo en algo es parte esencial de la vida y solamente es una etapa. Si realmente te interesa seguir, este, profundizando, por ejemplo, programar o en management o algo por el estilo, siempre te vas a sentir incómodo porque siempre vas a tener retos cada vez más grandes y está bien. Así es como uno crece, así es como uno puede tener cada vez más impacto en lo que hace profesionalmente y todo lo demás. Perfecto. Perfecto, señores. Hasta aquí dejamos la entrevista de hoy. Tuvimos el placer de tener al ingeniero Alfonso Lizárraga que nos compartió su experiencia de cómo le fue en Silicon Valley todas sus vivencias que tuvo allá durante 18 meses trabajando en lo que yo considero como que el Hollywood de los programadores. Perfecto. Hasta aquí dejamos hoy y espero les haya gustado esta entrevista. Todas las preguntas que tengan, todos los comentarios que quieran hacerle llegar a Alfonso. Con mucho gusto, con mucho gusto se los vamos a pasar. Déjenos aquí en los comentarios de Facebook o de YouTube y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias y adiós. Adiós. Muchas gracias.